Virgen de las Nieves Primaguas es cultura y tradición y en el último día de nuestra fiesta patronal 15 de agosto se vivió de lo mejor En horas de la noche se inició con la procesión de nuestra Virgen de las Nieves Nuestra plaza de armas estaba totalmente llena y se venía lo mejor, la vaca y el toro loco Muchos padres con sus niños en hombro como siempre le siguen y disfrutan de ello Cabe resaltar que la vaca loca fue el principal atractivo de la patrona Fueron 10 días que la población yurimaguina disfrutó de esta costumbre única en nuestra ciudad Después en el asentamiento humano Independencia observamos de dos hermosos quema de castillos Fueron sinnúmeros de juegos artificiales que iluminaban y se dispersaban en el cielo yurimaguino La fiesta continuó en distintos lugares y barrios asentamientos humanos de nuestra ciudad con diferentes orquestas totalmente gratuitos Los yurimaguinos y visitantes se divirtieron y bailaron hasta las últimas consecuencias Y así se vivió nuestro último día de nuestra fiesta patronal en honor a nuestra Virgen de las Nieves Y para el siguiente año 2016 todos quedan invitados a visitar nuevamente nuestra ciudad de Yurimaguas La Perla de Luayaga Gracias por tu bondad